Tío, el patrón aquí me va a buscar la policía Tío, el patrón aquí me va a buscar la sección White lights, extreme cine, young music, all around Midnight, street magic, crazy ¡Suscríbete! 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 Rock it, yeah, take it away your way Rock it, yeah, take it away your way Rock it, yeah, take it away your way Rock it, baby, oh, come on Rock it, yeah, take it away your way Rock it, yeah, take it away your way Rock it, yeah, take it away your way Rock it, yeah, take it away Regina ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!